bueno, muy buenas noches a toda la familia jerezista, muy buenas noches a toda la gente que está a través de nuestra página Radio Bahía punto net, un saludo muy especial en nombre de la gente de Restaurante Sabor Real, como siempre a esta hora con las rivas hamburguesas, a esta hora con la rica salchipapa, y también lo que tienen, pollo a la brasa, ¿Ah? Gracias a la gente de Restaurante Sabor Real, ubicados en el corazón de mala, en el girón real, ahí está, Restaurante Sabor Real, salud para Pablo. Bueno, bienvenidos a nuestra noche de retos ajerecísticos, salud para el amigo Jorge Francia también, ahí está, salud para Fremiok en Chilca, está a esta hora fuera de casa, Fremiok, vaya a casa ya, Fremiok, descansa, descansa. Ahí está en Chilca, también escuchando nuestra señal, nuestro amigo Fremiok. Estamos el día de hoy, miércoles, hemos puesto ajedrez de miércoles, porque a veces es bueno recordar el día, ¿No? Hay días que se pasan, pero volando, que ya ni en cuenta nos habíamos dado que estábamos mitad de semana, salud para Fremiok, ¿No? Para Fremiok en Chilca, gracias a la gente de Chilca, que también está, pues, conectados a esta hora con Radio Bahía. Bueno, vamos a tener nuestra noche ajedrecística, como siempre, de ocho a nueve de la noche, y ya tenemos por ahí algunos invitados que se van a ir sumando en el transcurso de de las horas, ¿No? En el transcurso de los minutos. Quiero compartir aquí este el enlace, quiero compartir el enlace aquí con con mi Facebook personal, y voy a ver si se puede, voy a ver si se puede, ¿Ah? Buenas noches a todos, buenas noches, buenas noches. Vamos a enviar saludos. Les quería comentar que también a esta hora pueden aprovechar para poder publicitar de repente alguna actividad que tienen en el transcurso de estos días, ¿No? Si tienen por ahí alguna actividad pro salud, alguna apoyada, alguna rifa, pueden escribirnos ahí como mensaje y nosotros lo vamos a anunciar, ¿No? Nosotros con mucho gusto vamos a estar anunciando ese tipo de actividades, tratando pues de apoyar, tratando de poder llegar a más gente, ¿No? Para que ustedes puedan también beneficiarse con nuevos clientes, ¿No? Ustedes que tienen de repente su tienda comercial, lo pueden hacer, ¿No? En estos instantes, en estos momentos donde la gente se suma y está conectada pues a nuestra página. Bien, ya está, ahora sí, ¿No? Ya está, ya hemos conectado por aquí, sí, 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 ya está listo nuestro tablero para los retos, bien, sí, ya estamos listos para recibir los retos a esta hora de la noche, desde aquí un saludo, sí, desde aquí un saludo muy especial a la profesora Yesenia Espichán también que está en coordinación con Diego Farfán para que nos rete, ¿Ah? Muy bien, saludo también para Jesús Raúl, Jesús Raúl Tadeo. Bueno, desde aquí un saludo también a Caterine Chapoñán que eh Caterine Chapoñán, ¿No? Que está invitando a una marcha, está de moda la marcha, ¿No? Pero esta es una marcha de artistas, atención, movimiento artistas unidos para el día veintitrés de noviembre, todos una sola voz, artistas infantiles, entrenadores en general, DJ, promotores de eventos, músicos, animadores, actores, cantantes, todos los artistas van a hacer una marcha, van a hacer una marcha en el Ministerio de la Cultura, a las tres de la tarde, a las tres de la tarde de veintitrés de noviembre, los artistas de todo el Perú están invitados para esta gran marcha, ¿No? Todos una sola voz, los artistas están pasando por unos momentos difíciles que por motivos de la pandemia pues no pueden ejercer sus actividades, muchas veces salen por ahí. Hoy me me dio una curiosidad tremenda en el frontis del mercado, hoy en horas de la mañana, había un grupo de banda de músicos, ¿No? Y lo retiraron del frontis del mercado, realmente me dio mucha pena porque estaba manteniendo el distanciamiento, ¿No? Y los artistas de una u otra manera tratan de recursearse, ¿No? Tratar de difundir su arte, pues de repente a cambio de un sol, los soles, de cómo vaya caendo la voluntad de la gente, ¿No? Pero bueno, fueron retirados, y a veces esto, este, causa incomodidad, ¿No? Bien, ahí está, claro que sí lo vamos a transmitir, ya estamos listos, entonces, este, muy bien, aquí está GES para arrancar la noche, para arrancar esta noche a cinco minutos, GES. Bueno, no hay problema, GES, vamos a ver, GES, a la próxima vamos a jugar a un minuto con GES, ¿No? A la próxima vamos a jugar a un minuto para poder dar más oportunidades, ¿Sí? Este, bien, vamos a empezar jugando esta noche, no sé qué me ha hecho un gambito, me parece, ¿No? Parece que nos ha hecho una especie de gambito, bajamos un poquito el monitor también para que no haya mucha bulla, ¿Ah? Este, no vaya a venir serenazgo, y nos sacan de de acá. A ver, eh, buenas noches a todos, un poquito de monitor también por acá, a ver si nos dan un poco de monitor. No sé qué va a suceder en esta partida, está tratando de atacar duramente, ¿No? Sobre mi llama. Vamos a venir por aquí. Son las, son los primeros retos de la noche. Buenas noches a todos, ocho de la noche con doce minutos, ocho con doce, hoy también nos va a acompañar Diego Farfán, ya está preparándose Diego Farfán, buenas noches a todos, nuestros amigos ajerecistas. Ya tenemos nuestros caceritos de la jerez. En esta jornada, eh, están, eh, atacando muy duro. Ajá. A ver, nos han comido un, una pieza. Hola, 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros? Amigas, amigos, del Deporte de Ciencia. Bueno, ahí, y se escucha, ¿No? En breve, vamos a estar leyendo también mensajes, vamos a leer algunos mensajes importantes, vamos a estar leyendo los mensajes de la noche. ocho con catorce minutos de la noche. Bueno, vamos a comer por ahí, ¿No? bien, eh. Bueno, esas cinco minutos, todavía tenemos bastante tiempo que, que jugar, hay mucho que jugar todavía. bien, vamos a ver si esos peones pasados hacen algo bueno. ocho y dieciséis, ¿Para qué vale su reloj? bueno, vamos a leer también los mensajes, los saludos, deberíamos estar enviando los saludos respectivos. vamos a leer los resultados. vamos a leer los datos. vamos a leer los datos. Bien, ahí nos han hecho un... Una coronación. Bien, que hemos ganado esta partida. Esta partida ha sido favorable a nosotros. Hemos empezado ganando esta noche. Hemos empezado ganando esta noche. Bueno, vamos a leer por aquí. Saludo, pues, para la gente que se está comunicando. Todos pueden jugar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahí está. El saludo es importante, ¿no? El saludo de buenas noches. Buenas noches, lo dice Jesús Raúl Tadeo Arotinco. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Este debe ser aprista, ¿no? Compañero Rolando Vicente Santaria. ¿Cómo estás, compañero? Ahí está el amigo Rolando. El saludo también para... Aquí está acompañando. Dice, el saludo para Andy Bianchi también. Buenas noches, dice. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Full ajedrez, el gimnasio de la mente. Dice el amigo BCM Imperio. BCM Imperio con las mejores ropas. La ropa de moda en la parte de ingreso del mercado. El ajedrez de miércoles. Suena bien, dice. Saludo para Rolando Vicente Santaria. Bien, tenemos muchos amigos ya que se están enganchando a la programación, ¿no? Y una marcha por los artistas. Todos, una sola voz. Invita a Caterine Chapoñán. Ah, para este 23 de noviembre. Lunes, 23 de noviembre. En el Ministerio de Cultura, 3 de la tarde. Un ídolo, lograremos. Cantantes, artistas infantiles, DJ, promotores, animadoras. Están invitados. Bueno, vamos a conocer un poco más de esta marcha uno de estos días con Caterine, ¿no? Que está, pues, promocionando esta actividad. Salud para Fremio. Sí, para el amigo de Chilca. Bien, vamos a seguir por acá. Vamos a ver cómo están los retos. Parece que va a haber revancha. Vamos a ver si hay revancha, me parece, aquí. Mientras que viene Diego Farfán. Ya vienen las jugadas de Calé. Ya vienen las jugadas de Calé. Prepárense. Se viene el bravo de la categoría Zuc 7. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a jugar un poquito. Vamos a variar un poco, ¿ah? Vamos a variar un poco como para poder matizar la noche. Pasarla bonito, ¿no? Bueno, vamos a jugar contra la India de rey, la poderosa de Bobby Fischer, ¿no? Saludos también. Saludos para el amigo Francia. Saludos para Jorge Francia. Cualquier comunicado. Jorge Francia, con mucho gusto. Ya sabes que estamos para apoyarte, Jorge, en cuanto a discusión se refiere. Vamos a estar nosotros abriendo para todos. Para todos va la invitación. Si necesitan, pues, difundir alguna actividad, ya sea, pues, comercial, sobre todo, pues, en esta época en la que se hace mucho la actividad de barrilladas, chuletadas y todo este tipo de actividades pro salud o pro bolsillo, ¿no? Porque en esta época de pandemia está afectando bastante a la economía y entonces, pues, estamos aquí para apoyarnos. Lo que podemos apoyar es en cuanto a difusión. Así que, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a todo ello. Vamos a seguir jugando con GES. Es GES, el bravo de los retos. Es una máquina jugando GES. Bueno, vamos a ver qué hacemos. No recuerdo muy bien la secuencia. Tenemos una mente muy frágil. La juventud de hoy es muy activa. Bueno, ¿con qué le damos? ¿Con la dama o con el caballo? Va a venir acá. Vamos a comer acá. ¿Con quién lo comemos, ah? ¿Con la dama o con el caballo? Vamos a ver, jugamos aquí, podríamos tener una presión acá, ¿no? O también nos puede ahuyentar el caballo. Vamos a ver. Bien. Si ponemos aquí, si ponemos acá, si ponemos aquí, o si ponemos acá, aumenta aquí, se retira por acá. Ocho con veintitrés, en vivo, partida en vivo. Estarán los amigos Luis Peña. Bien, ahí vamos en el tiempo, ahí vamos en el tiempo. Hemos mejorado un poco, hemos mejorado un poco. Hemos mejorado un poco, estábamos muy lentos anteriormente. Todo es cuestión de práctica, ¿no? Todo es cuestión de práctica. Vamos compañeros, ¿cómo están los amigos? Bueno, no sé si hay alguna de esas posibilidades de hacer algo. Voy a avanzar por aquí. Gracias. 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 Bueno, esta partida parece que la hemos perdido. Parece que hemos caído en esta partida. Es muy notable ya la diferencia. Está buscando los cambios. Estamos en la plataforma Liches. Bueno, parece que se cambió totalmente todo. Ya parece que se ha cambiado completamente todo. Y bueno, vamos a poner la banderita porque ya es mucho la superioridad. Es sorprendente las jugadas casi precisas de GES. Bueno, vamos a invitar también a que Andy Bianchi rete a GES. Vamos a ver si Andy Bianchi se anima a retar a GES, que está pero bravo, bravo, muy bravo. Bien, ahí vamos. Uno a uno entonces en la noche. Uno para GES, uno para mí. Vamos a ver si en cualquier momento ya está Diego Farfán también. Vamos a ver si Diego Farfán también está. Ya debe estar, ¿no? Son ocho con veintiocho. Ocho y veintiocho, ¿no? En cualquier momento ya está por aquí Diego. Sí, ya está Diego Farfán. Ahí está. Vamos a enviarle el reto a Diego. Vamos a enviarle el reto a Diego Farfán. A ver, como están rápidos los chicos, vamos a ponerle aquí tres minutos, ¿no? Ahí está. Bien, está... A ver, leemos por aquí algunos mensajes también. Vamos a leer por aquí algunos mensajes. Saludos para Betty Guamaní. ¿Cómo está? Alicia Napán Vega. ¿Cómo está Alicia Napán? ¿Cuándo nos envía Níspero de Coaío? ¿Cuándo envía los Nísperos? Saludos para Alicia Napán Vega. Vamos por acá a ver. Aquí hay algunos mensajes. Saludos muy especial a la institución educativa de Dionisio Manco Campos. Un día muy importante. Se logró visualizar el borrador del anteproyecto del perfil técnico de la nueva infraestructura de la institución educativa de Dionisio Manco Campos. Se han hecho pequeñas observaciones al diseño para su corrección. Primero hicimos trabajos de gabinete, luego trabajos de campo con el arquitecto, consultor, la gerencia de obras, economía de proyectos, defensa civil. Bueno, todo una amplia gestión. Esto lo ha hecho nuestro amigo Jorge Francia. Es un comunicado que nos hace llegar el amigo Jorge Francia. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy es un día muy importante. Me dice, se logró visualizar el borrador del anteproyecto, el perfil técnico de la nueva infraestructura de la institución educativa de Dionisio Manco Campos. Bien, aquí tenemos nosotros los flash informativos, ¿no? ¿Por qué no dar esta secuencia con noticias? ¿Por qué no acompañar, pues, con las calentitas, como dice mi amigo Imperio? Saludos, pues, a Rolando Vicente Santaria también. Bien, vamos a jugar aquí con Diego Farfán. Saludos, pues, para Diego. Estamos ya sobre las ocho de la noche con treinta minutos. Nos acompaña Diego Farfán. También el día de ayer hemos jugado, creo que esta, ¿no? Creo que ayer jugamos esta y no me fue tan bien. Así que vamos a tener cuidado. Vamos a tener mucho cuidado porque ayer no me fue tan bien con esta apertura. Ayer hemos jugado exactamente igual, ¿no? Vamos a variar un poco aquí. Bueno, viene con las mismas intenciones, ¿no? Nos va a cambiar el alfil. Bueno, parece que ha estudiado esa partida, ¿no? Pareciera que lo ha estudiado. Dos veces lo mismo ya es estudio, ¿no? Bien, vamos a ver qué bien que los chicos estén estudiando sus aperturas. Aquí vamos a presionar. A ver, un poquito para desviar, para que no saque el peón aquí, ¿no? Son obedientes los chicos. Parece que todo está preparado, ¿no? Hoy en día la teoría ha avanzado bastante y, bueno, vamos a ver qué pasa. No ha querido comerme el caballo. Tenía para hacer drama por caballo. Me sorprende que no haya querido hacerlo. No, la verdad que... Bueno, me preocupa. Me preocupa. Vamos a cambiarlo. ¿Para qué seguir perdiendo esas opciones? Al fin por peón. Un poco como para destrozar un poco el enroque. A ver. A ver, vamos a ver. 8 con 32. Buen provecho a la gente que está cenando. No. Ya. No. Gracias. Las piezas entran con mucha ferocidad y hay que ser muy preciso para estos juegos. Bueno. Ahí vamos en el tiempo, vamos a tener que acelerar un poco, vamos a tener que acelerar. A ver. 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 Gracias. Gracias. Así es, el ajedrez, mucha concentración. Gracias. 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 vez no ha querido comerme, ¿no? Jugué mal, jugué mal ahí. Jugué mal. Tengo que aceptar. La verdad que aquí. Mate. Bueno, es parte del tiempo. Uno a uno. No ha querido ganarme, ¿ah? No ha querido ganarme. A ver si se reta Diego Farfán con Gess, ¿no? A ver si se reta Diego Farfán con Gess. Sí, a ver si se pueden retar. Es fácil ahí poner el reto. A ver, Gess, a ver si lo retas a Luis-Diego-Frafán. ¿Ya? A ver si se retan, chicos, para poder continuar. Buenas noches, dice ahí dos grandes maestros. ¿Cómo está? Ahí está Iván Tito. ¿Cómo está el amigo Iván Tito? Ah, buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos los jugadores del distrito de Mala, Cañete, Lima, Perú. Ahí está Gess. A ver, Gess, si lo reta Diego Farfán o Diego Farfán y viceversa, ¿no? Para poder transmitir esa partida. Eh, rétale a Ricocherto, dice. Bueno, ahí está BCM Imperio. Estamos esperando la jugada de Calé, Imperio. ¿Ah? ¿Dónde está Calé? Queremos a Calé aquí en la plataforma Liches. Ya estamos en la parte final. Últimos quince minutos. Vamos a dar algunos tiempos para que puedan retarse. ¿No? Eh, estamos por aquí saludando también a Blanca Isabel. Saludos para Blanca Isabel. Bien, Paola Luz. ¿Cómo está Paola Luz? Saludos para Paola Luz. Este, Paola Luz, buenas noches. En Cañete. Eh, a Luis Diego Farfán. Sí, efectivamente. Ya, me avisa Jesús cuando ya está el reto para poder pasar a transmitir esa partida. A ver, vamos a ver si ya está por ahí Diego Farfán con los retos de Gess. Todavía, todavía. A ver, ahí está. Este es el nick, ¿no? Luis, guión abajo, Diego, guión abajo, Farfán. Ahí está, ahí lo podemos ver. Ya, a ver, vamos a ver el reto, este, de Gess. Don Diego Farfán. Sí, muy pronto, si viene otro torneo, prepárense. Muy pronto vamos a hacer también algunos mini torneos aquí en la plataforma Liches. Vamos a, ahora que hay varios, este, participantes. Y no se olviden de pasar por Pollería Tito. Les atienden en Pollería Tito con los riquísimos pollos a la brasa. Y no se olvide de reclamar su moliente. Qué rico. Salvemos a la gente de Pollería Tito en la Plaza de Dignidad Nacional. Bueno, hasta el viernes no va a participar Calé. Está entrenando, no está entrenando Calé el día viernes ya, este, para un fin de semana, ¿no? Para un fin de semana va a estar Calé, entonces, confirmando su presencia. Bien, vamos a ver los retos, a ver si, este, Gess, Gess, por favor, confírmame para poder transmitir esa partida. ¿No? Vamos a esperar. A ver si podemos visualizar. Aún no hay reto. Gess y Diego Farfán, a ver si coordinan para poder transmitir la partida. Sí, sí, el reto, el reto. A ver, Diego Farfán, no acepta el reto. ¿Qué pasa con Diego Farfán? No acepta el reto. Aceptamos el reto, Diego. A ver cómo estás de tiempo. Bueno, de repente, por motivo de tiempo, Diego Farfán no está aceptando el reto. Si fuera posible, ya se envió el reto. A ver, a ver, vamos a ver. Todavía no están en juego. Bueno, vamos a esperar, entonces. Vamos a esperar. Ya Jesús ha enviado el reto. Ya envió el reto. Ahora solo falta que lo acepten. Así que vamos a a ver. Jesús, entonces, rétale al profesor Ricocherto. Ricocherto. Al profesor Rigoberto. Bueno, aquí en el nick es Ricocherto. A ver, Gess y Ricocherto, entonces, para poder continuar. Vamos a ver con quién está jugando Gess. A ver, vamos a ver Gess. Gess qué? Gess. A ver, vamos a ver Gess. ¿Dónde está Gess? Aquí está el amigo Gess. Bueno, en breve, entonces, vamos a ver una vez más aquí si aceptó el reto Diego. Aún no ha podido aceptar el reto, entonces, bueno, vamos a ver por aquí otras opciones. ¿No? estamos con Gess. Bueno, la gente quiere divertirse, así que vamos a esperar, entonces, una partida más. Vamos a tomarnos el tiempo. Ahí le va a retar a Ricocherto. Atención, señoras y señores, damas y caballeros, si viene un reto espectacular en estos instantes, vamos a ver Ricocherto. Me parece que simplemente ponemos Ricocherto. A ver, vamos a ver Ricocherto. Ahí está. Ricocherto está activo. Vamos a ver esta partida, entonces, ya se ha producido el reto. ¿No? Sí, sí. Bueno, yo estoy viendo por aquí a Ricocherto en estos instantes. Ahí está Gess, señoras y señores, con Ricocherto, lo que todo el mundo quería ver, lo que todo el mundo quería apreciar aquí, cómo juega Gess y Ricocherto, que va ganando en tiempo. Atención, señores, Gess está ganando en tiempo, casi igualados ahora, ¿No? Ricocherto por escasos segundos menos, pero en estos instantes Gess está planteando una excelente India de Rey esperando la variante del cambio. Rey por alfil y vamos a ver qué pasa con la respuesta del profesor Ricocherto que trata de atacar por el ala de Rey. Sigue avanzando Ricocherto tratando de sorprender a Gess. Gess no lo hace caso, no lo tiene miedo. Dice, no importa, que avance, que coma, que haga lo que quiera y yo hago lo mío y vamos a ver qué hace Ricocherto ante esta actitud, ¿No? Prácticamente ha menospreciado el jugador Gess a Ricocherto con ese ataque que ahora, mira, qué rico trencito como para buscar el mate. Muy bien, se defiende Ricocherto, tampoco se deja sorprender. Viene la respuesta, viene la respuesta fuerte y potente de Gess, mira, cómo ataca el alfil, cómo ataca por acá también Ricocherto tratando de ahuyentar a esta dama que posiblemente se retire un poquito más atrás y no pasó nada, ¿No? Ahí está muy bien Gess, posiblemente capture con el caballo, bueno, aquí trata de sorprenderlo, no creo que haya mucho problema para Gess, puede retirarse por acá, ¿No? Y lo hizo, está haciendo caso Gess, muy bien, parece que juega como una enciclopedia, como un libro y el tiempo está en contra de Ricocherto, posiblemente gane Gess y le dé una buena demostración de cómo se hace lo oportuno y lo preciso, mire cómo ataca Ricocherto a la dama y mire cómo se esquiva Gess con un pasito de la dama hacia atrás, posiblemente, pero no, hacia adelante, va para adelante Gess, no le tiene miedo, cuidado Gess, cuidado que te come la dama, cuidado que te capturan, mira que busca el mate señores, vamos a ver cómo responde Ricocherto en estos instantes, se pone emocionante, posiblemente el caballo acá, fue acá Ricocherto, fue acá, yo sé lo que te digo, aunque te puede venir por acá un ataque también, Ricocherto lo piensa, se le acaba el tiempo, uno con treinta y ocho, uno con treinta y siete, va Ricocherto tratando de responderle, hacen un jaque, y ahora qué va a hacer Ricocherto, recibe otro jaque, posiblemente sea tabla o quizás se meta con un jaque y lo haga mate, sí señores, mucho cuidado, puede ser tabla, la gente está, apostando a GES, mucho, está atacando GES continuamente, y si se repite una vez más va a ser tabla, está sorprendido, Ricocherto, pero GES no quiere tabla, presiona más con la torre, y Ricocherto sigue caiendo en el tiempo, el hombre, la universidad de San Marcos está sorprendido, le cambian todo, y cuidado, cuidado señores, aquí posiblemente le haga un jaque, y bueno, vamos a ver qué pasó con GES, cayó GES, atención, era para hacer un jaquecito aquí, tranquilo muchacho, bueno, ha ganado el profesor Ricocherto, le valió el avance del peón, debe revancha, seguramente, no creo que GES se quede tranquilo con este resultado, a ocho de la noche con cincuenta y dos, va a haber más fuego en el tablero posiblemente, ahí está el marcador, el marcador dice que GES va cuatro puntos y medio contra Ricocherto de tres puntos y medio, o sea, ya son clásicos rivales, ¿no? Vemos aquí las estadísticas del módulo del ICHES, y GES va ganando por un punto, prácticamente le he dicho, bueno, no te quiero dejar tan lejos, ¿no? Gáname una para que te aproximes, ah, muy bien, GES, eso es un gesto de caballerosidad, vamos a ver qué dice la gente, GGG dice, bueno, está ganada la partida, muy bien, ahí está GES, muy bien, la ha dejado sin palabras a Ricocherto, no habla ni responde, debe estar analizando su partida, ¿no? Y posiblemente hacer los comentarios precisos y oportunos. Bueno, señores, estamos ya en la parte final, no sé si hay revancha y cerramos ya la transmisión, ¿no? este, GES ha demostrado que es un jugador fuerte dos mil sesenta y uno, de él, qué bárbaro, ¿no? Está ya en la liga de mayores. Muy bien, vamos a cerrar la transmisión, me parece, un gusto haberlos acompañado, mañana vamos a estar nuevamente con los retos, mañana seguimos, continuamos con los retos ajedrecísticos, saludos para Cristian en Lima, me parece que mañana va a entrar Cristian también, un chico muy talentoso de la categoría sub-doce, bien, este, bueno, parece que ya no hay más actividad aquí en esta parte del tablero, ¿no? Parece que ya se han dedicado a analizar, a hacer el análisis de cada una de las jugadas y vamos a cerrar la transmisión, me parece, bueno, Inca Cántaro, ese, a ver qué dice contra Inca Cántaro, bueno, Inca Cántaro el viernes, me dicen, el día viernes ya, el día viernes, a ver, no sé si hay revancha, GES, no sé si hay revancha como para cerrar con broche de oro, ¿no? Con el profesor Ricocherto, bien, ahí está el marcador, GES, cuatro y medio, Ricocherto, tres y medio, puede, la que haya una revancha más, ¿no? Vamos a ver, por aquí vamos a revisar algunos mensajes, también están algunos mensajes por interno, salud para Premio en Chilica. Bueno, esperamos algunos minutos y cerramos esta transmisión, viene la revancha, bien jugado, GES dice, ahí está el profesor Rigoberto, está muy bien, el público pide revancha, el público está pidiendo revancha, yo no sé si va a haber revancha, no, vamos a ver, creo que ya no, ¿no? Ya no hay revancha, sí, parece que van a analizar, van a disfrutar, bueno, aquí está, ok, dice, ok, ok, la gente está pidiendo revancha, vamos a ver esa revancha, porque GES tenía muchas posibilidades de ganar, ¿no? Y la hinchada, pues, estaba muy, ahí está, ahí va la revancha, señores, la última partida de la noche, no pidan más, porque esta es la última, atención, señores, ahora sí, GES con blancas, Ricocherto con negras, va a tomar la iniciativa del jugador, GES es mil nueve, con E4, contra la Siciliana, y aquí, vamos a ver cómo responde, me parece que le plantea un gambito, un gambito morra, que no es aceptado, lo que Ricocherto ha decidido, es hacer unas maniobras de caballo, dos veces jugar la misma pieza, ¿no? Y le regaló, pero no quiso Ricocherto, este, bueno, aquí parece que hay muchas cosas que se está dejando GES, ¿no? debe ser algo preparado, ¿no? Vamos a ver, mejor no comentamos, porque esto, bueno, no sé qué consecuencias traerá, quizás la torre aquí, lo hizo, parece que estoy leyendo la mente de los jugadores, vamos a ver, señores, 2 con 37, 2 con 36, 2 con 35, y la dama a B8, es la partida de revancha entre GES que presiona duramente con el enroque, ¿qué pasó con el enroque? Se ha hecho una cola aérea, el enroque, GES ataca aquí con fuerza, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Atacan a la dama, atacan al alfil, como que no le importa nada, GES sigue presionando en este punto, cuidado, señores, cuidado, puede haber un sacrificio, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Hoy, hoy se celebra el aniversario de la independencia de Colombia, un saludo muy especial a mis hermanos colombianos, ¿eh? ¿cómo están? ¿cómo están, mis queridos palceros? Mira cómo ataca, mira cómo presiona con el caballo y con el alfil, saludos muy especial, no sé cómo va a ser Ricocherto, que cada vez se le consume el tiempo, Ricocherto, captura a la dama, y aquí viene el remate, el que sabe rematar, bien, vamos a ver si caballo por alfil, creo, aquí ya no me gustó tanto, pero, eh, dama por, bueno, parece que Ricocherto la ha tenido fácil, parece que sí, parece que la ha tenido fácil en esta segunda parte, en esta revancha, aunque aún, eh, hay posibilidades, es que presiona a la dama con gran potencia, Ricocherto, vamos a ver qué hace, eh, está en aprietos, aquí, cuidado, cuidado, cuidado Ricocherto, cuidado, que ponen la torre y la otra torre, cuidado, vamos a ver, vamos a ver qué hace Ricocherto ante esta, llegada del caballo, mira que Gess ha regalado la dama, le está jugando sin dama, increíble, no, este, lo ha menospreciado prácticamente, de hecho, bueno, te juego sin dama, no, no importa, te juego sin dama, vamos a ver cómo remata Gess, aquí va a venir la dama, el caballo nuevamente, atacando a la dama, atacando al alfil, mire cómo combina Gess, posiblemente Rigoberto haga un jaque, posiblemente, posiblemente, y el rey se mueva por acá o por allá, es momento decisivo, vamos Ricocherto, es jaque, es jaque, es ricocherto, o quizás no, o quizás no, también, cuidado Ricocherto, Gess está maniobrando, mire ese jaque, se va a llevar la dama, le está jugando sin dama y no le importa absolutamente nada, Gess ha recuperado la calidad, ha recuperado la tranquilidad, la calma y la paz, señores, en este miércoles, un día de miércoles, señores, el profesor Ricocherto está pasando un día de miércoles, el alumno lo está dando una cátedra, una clase, te juego sin dama, recupero la calidad y mira lo que hago, amenazo acá, amenazo allá también, y viene otro señor caballo, posiblemente, o quizás desarrollo de pieza, ¿no? Y presiona con fuerza Gess, sin miedo a nada, vamos a ver cómo responde en estos instantes, Gess, posiblemente el caballo por este sector, ¿no? Para atacar, mira, cómo combina las piezas, cómo combina las piezas Gess, aquí, va a haber un movimiento de peón, posiblemente, ¿no? Le hace jaque, no le importa nada, Gess está atacando como un diablío, ¿no? Mientras que el tiempo del profesor Ricocherto se va desmadeciendo, 45 segundos, optado por defender, lo ataca nuevamente, y esto es de locura, porque el profesor Ricocherto tiene un peón en la séptima casilla, pero no puede coronarlo hasta el momento, es una pesadilla, todo lo que está pasando en el tablero, mira cómo cubre, hazme alfil por caballo, no hay problema, vengo con todo, no le importa nada a este jugador Gess que está bravísimo, va a jugar por acá, seguramente el caballo no ha sido así, vamos a ver qué sucede, si come acá, posiblemente coman acá y coman allá también, Gess juega con tranquilidad, el tiempo de Ricocherto se agota, se acaba, se disminuye, rápidamente va a responder, Gess, sobre el minuto o sobre el segundo, 42, vamos Ricocherto, tú puedes, vamos a defender el punto, muy bien, se producen los cambios, señores, no puede coronar, es increíble, Ricocherto con un peón en la séptima fila, pero no hace nada, no sabe en estos instantes qué hacer para poder coronar, le acaban de comer otro peón, se va a acercar por aquí, seguramente, ¡ah, caramba! Esta maniobra no la esperaba, vamos a ver qué hace en estos instantes, Gess también está disminuyendo en el tiempo, qué dirá el público, debe haber comentarios muy positivos en estos instantes, alentando, viene la revancha con todo, faltan escasos minutos, sí, señores, ahí está la gente, disfrutando, corona, logró coronar Gess, y ahora, perdón, logró coronar Ricocherto, y vamos a ver, Ricocherto, se le acaba el tiempo, ocho, siete, seis, es cuestión de aguantar, es cuestión de hacer un jaque, ¿no? Y seguir presionando sobre los siete segundos, señoras y señores, va a coronar Gess, increíble, se viene la coronación, coronó Gess, y va la recta final de esta partida, casi igualados en el tiempo, casi igualados en la calidad, también, come, captura, cómelo, bueno, ahí va, Gess, y se pone una final increíble, una final increíble, porque aquí Gess tenía para ganar la partida, muy bien Gess, lo tenía dominado todo, dominaba el mundo, dominaba a su antojo, pero finalmente, el tiempo le jugó una mala pasada, y gana Ricocherto por un segundo, como ustedes lo ven, y el marcador queda empate, cuatro y medio para cada jugador, y será hasta una próxima oportunidad, y que sigan entrenando estos muchachos, para que nos sigan engalanando, noche tras noche, muchas gracias a Ricocherto, vamos ya con los comentarios finales, vamos con los comentarios de última hora, saludos muy especial, ahí están, muy bien, BCM Imperio, Ricocherto, Jesús, Raúl, Tadeo, han hecho el show de la noche, Iván Tito, que dejó de vender los pollos a la brasa, por ver este programa, muchas gracias a Iván Tito, que también se une, pues a esta secuencia, a Jerezística, al amigo Rolando Vicente Santaria, buenas noches compañero, será hasta el día de mañana, y como siempre, a partir de las ocho de la noche, buenas noches a todos, el flaco feliz se dice, muchas gracias, por la atención prestada, gracias a la institución educativa, colegio moderno, permiso, buenas noches, buena partida, profesor Rigoberto, dice acá, no, muy bien, ahí, la noche, hasta el día de mañana, permiso. Gracias. Gracias.